bueno ya nos encontramos aquí en el estadero del corregimiento de los corazones este es el estadero miren algo muy muy artesanal donde la gente viene a degustar una deliciosa arepa de queso arepa con carne peto caribañola y llegan ciclistas miren y es un lugar bastante frecuentado ya de unas palabras a la cámara que tienes que decir con este lugar ya excelente maravilloso las empanadas son espectaculares recomendados con padre con padre carlos que no tienes que decir de este lugar vamos a degustar las mejores empanadas de la región desde arriba hasta abajo carne no tiene mi cámara de aire con lo mejor respeto pura leche correcto el que venga aquí no vino no vino no señor exacto están cordialmente invitados todos los visitantes a que vengan acá y disfruten en los corazones y si a usted le gusta jugar billar bueno ya tiene las mesas de billar vea claro hay variedad aquí hay variedad bueno mire esto es lo que le espera a usted cuando usted venga a los corazones a degustar mire mire esa repita compadre haga una descripción de esa arepa de esa empanada esa empanada mire mire si usted vea alcanza a ver ahí esa sombra negra esa no es la oscuridad el queso no esa sombra negra en la carne de la arepa de la empanada de la empanada esa sombra negra que usted ve ahí eso es carne sí y eso que usted ve ahí que sobresale ahí eso es queso 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 bueno y no puede faltar la chispa la vida la coca cola con los ingredientes con los aditivos los aditivos aquí está el suerito el picante la tarta y la salsa rosada o sea para que usted tenga una comida espectacular aquí en los corazones vela qué delicia aprecia bueno bueno mire me acaba de llegar el peto su majestad eso usted lo ve así como es eso no es merengada eso no es merengada ni ni es helado ni es malteada eso es peto con pura leche no vaya a pensar que esto es una malteada de helados poxie esto es pura leche con maíz pura leche con maíz de blanco entonces anímese a venir por aquí por los corazones a degustar deliciosos petos empanadas de queso y coca cola a los profesores también puede conseguir coca cola así que eso venga venga con confianza aquí tenemos una toma de los comensales de nuestra hermosa y procesa familia que está la niña stefani una palabrita stefani cuéntame cómo te sientes porque qué son las mejores son las mejores exacto muy bien pero con limón ahí está mi papá para que unas palabras a la cámara eso mami unas palabras a la cámara más que limones gracias por estar aquí comiendo esta esta preciosa mujer que ustedes ven ahí esa es mi hermana ella no es mi universo es mi hermana no vayan a pensar que mi universo está visitando valladupar es mi hermana vieron vengan a los corazones a disfrutar de unas ricas empanadas eso y